Gracias, con su venia, Presidenta Diputada. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la iniciativa que hoy se discute, además de inconstitucional e inconvencional, también podríamos calificarla de ECOCIDA. Y no busco descalificar, simplemente es una descripción. Señalo, pues, que en esta iniciativa preferente se vulnera el derecho consagrado en nuestra Constitución a un medio ambiente sano. Bueno, este dictamen representa un nuevo golpe a las energías limpias y renovables que costará mucho a nuestro país y al planeta. Frenar la inversión privada, se ha hablado mucho como de si los privados estuvieran lucrando, pero creo que hay cosas que no se dimensionan y a lo mejor ustedes se las explicaron parcialmente. El que haya inversión privada significa que hay la construcción de plantas eólicas, solares y otro tipo de plantas para producir energía eléctrica que fueron totalmente inversión privada. Es decir, no hubo que sacar en su momento dinero del Estado para construir esas plantas que hoy están entregando energía a la Comisión Federal de Electricidad para que finalmente llegue a nuestros hogares. Creo que ahí hay una confusión. O sea, están asumiendo en principio, como lo decía hace rato, una suerte de visión privadofóbica donde todo lo privado significa robar. No. Justamente es sin que le costara un peso a México, se construyeron plantas que hoy Comisión Federal está utilizando. En cambio, parece que se quiere apostar por los combustibles fósiles que ya se ha demostrado que son contaminantes. La norma internacional actualmente plantea que la cantidad de azufre que tiene el combustible, por ejemplo, máximo permitido para que no sea nocivo para el ser humano, es 0.5% de azufre en el combustible. El combustible mexicano tiene 8%. Ese es el problema. Como nuestro combustible ahora no se lo podemos vender a nadie en el mundo porque rebasa por mucho, 16 veces, el grado de azufre que la norma internacional permite, pues ahora hay que hacer algo con él. Y entonces al presidente de la República, seguramente, con Mr. Barclay al oído, decidieron que los mexicanos respiráramos ese veneno, ese azufre, que es lo que dicen a lo que huele el demonio. Entonces, no es buena idea apostar a que la Comisión Federal de Electricidad se convierta nuevamente en monopólica e imponga y esto sea a costa de la salud de los mexicanos. Por eso hay que entender que en el México de hoy, sí, este México de los 30 millones de votos que ustedes mencionan, pero en el que vivimos todos los demás, es ambientalista y feminista. Pero hay quienes parece que no quieren entenderlo. Hoy, por ejemplo, la Agencia Internacional de Energías Renovables plantea claramente que las energías renovables son más baratas. ¿Por qué entonces apostar por energías caras y contaminantes? Todavía hay un cambio climático catastrófico que podríamos evitar si actuamos con responsabilidad. Por eso justamente planteo la reserva, el artículo 101, donde se simplemente incorpora la palabra del cuidado del medio ambiente en la asignación y despacho de las centrales eléctricas. Y como yo supongo que ustedes quieren una iniciativa que el presidente plantee que cuide el medio ambiente, estarán a favor de esta reserva. Bueno, hace rato un diputado decía que qué raro que Movimiento Ciudadano... No, 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 a ver, es que creo que están confundidos. Movimiento Ciudadano no fue parte del Pacto por México. Movimiento Ciudadano votó en contra de la reforma energética del sexenio pasado. Pero seguimos siendo oposición a cualquier imposición autoritaria que vaya contra los ciudadanos, porque la evolución mexicana será sustentable, ¿será de energías limpias o no será? ¿Es cuánto?